Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidarlo Aunque no estés para amarnos Siempre te he de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que suena triste Como un recuerdo de amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor es tú aquí El amor es tú aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar La, la, la 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 la, la 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 La, 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 la... El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí Ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí